Buenas tardes, nos encontramos en la calle Ámbar, después de la escuela secundaria técnica número 20, el Nigromante. Le comento a usted que en esta área se encuentra cerrada la circulación vehicular, debido a que algunos cables están en el suelo, y con la finalidad de evitar algún tipo de situación mayor, es decir, que se vaya a enredar en algún automóvil, se caiga en algún poste, o haya algún otro tipo de daño, pues la policía municipal de Ensenada cerró el lugar, lo acordonó, y pues están a la espera de que venga personal especializado para poder retirar los cables. Entonces, le comento, ya lo habíamos señalado, ya hemos señalado en diferentes puntos de la ciudad, que los cables o la cablería está muy baja, y pues a veces circula este tipo de automóviles pesados, muy altos, como para, pues, estas zonas. Entonces, es por ello que, pues al momento se encuentran nada más resguardando la zona. Elementos de la policía municipal de esta ciudad, y será ya en cuestión de algunos minutos en los que, pues, llegue el personal especializado. Tiene que venir el personal de la Comisión Federal de Electricidad, para determinar si son o no son cables de ellos, si efectivamente tienen o no tienen corriente. Y también, pues, de las diferentes empresas que prestan servicios de telecomunicación en la ciudad de Ensenada, para determinar, pues, de quién es el poste, o de quién son los cables, y que, pues, se puedan reparar. Por lo pronto, por seguridad, está cerrada la calle, hay que tomar vías alternas, por aquí, por el Infonavit. Entonces, si usted va a subir para Valle Verde, o bien, este, esperar un poco más para, pues, este, poder ingresar por la calle Ambar, si es que tiene que hacerlo. Bueno, informándole a usted, a través de CNR Noticias, de Shiro Malekio.